este es un vídeo diferente en el que te voy a mostrar cómo se hace el trabajo para hacer una losa de concreto después de que hemos puesto toda la manguera aquí estamos viendo que los trabajadores han llegado y están bajando la revolvedora aquí ya hemos colocado la manguera con anterioridad y vamos a ver todo el proceso de cómo se hace este trabajo aquí está el material de la arena y la grava y toda esta área es la que se va a hacer esta es una losa de concreto llegan los trabajadores temprano en este caso son cinco trabajadores dos que van a estar vaciando en la revolvedora la grava el cemento el agua y tres que van a acarrearlo aquí colocan la tolva donde va a caer ya la mezcla de concreto para que de ahí llene su bote cada vez de aquí aquí están sacando el cemento para que ya lo tengan ahí junto a la revolvedora aquí van a amontonar todos los bultos que van a ocupar aquí van a amontonar todos los bultos que van a ocupar esto se hace desde temprano aquí aproximadamente son las ocho y media de la mañana enciende la revolvedora y ya empieza el trabajo ahí está la persona echándole agua aproximadamente bote y medio de agua y empiezan a llenar la revolvedora con la grava y con la arena aquí este trabajador empieza a echar su bote de grava y ahí le va a vaciar el bulto de cemento estos bultos pesan 50 kilos pero por la práctica que tienen ellos ya muy fácil lo agarran para vaciarlo en el bote de la revolvedora y así siguen vaciando la arena y la grava estas personas ya se dedican a este tipo de trabajo nada más por eso con mucha facilidad llenan sus botes de arena y de grava y empiezan a llenar esta es la primera olla que van a hacer así le llaman a la revolvedora la olla ya que está revuelto lo vacian en la tolva y de la tolva cada quien llena su bote nada más le sacan una portecita de metal que tiene ahí la tolva y de ahí cada quien llena su bote antes lo hacían con pala pero ahora ya usan una tolva con la misma portecita la quitan y con ese se jala el concreto para llenar su bote aquí es donde están empezando a vaciarlo y este concreto normalmente en una casa habitación tiene 10 centímetros de grueso es un trabajo muy pesado pero que estos hombres ya como se dedican a eso tienen una práctica para acarrear todo el cemento con sus botes aquí todavía en algunos lugares se hace así hay otros lugares donde se hace ya con la máquina con el concreto prefabricado y la máquina viene y lo vacía y en 10 minutos llena todo de concreto pero hay personas que lo prefieren manualmente así como se está haciendo acá porque les da tiempo para colocarlo acomodarlo asentarlo levantar la varilla para que no asiente en la simbra en las tablas que tiene abajo y así poco a poco lo van haciendo hay un albañil que se encarga de ir aplanando el concreto y se encarga también de darle el grueso de 10 centímetros le golpean con el matillo para que asiente el concreto ahí el albañil está introduciendo una varilla que tiene una marca con un alambre le ponen la marca esta es la varilla miren ahí tiene la marca y esa marca se mete a ese grueso debe de quedar el concreto esa es la que los va guiando para que sepan que lleva el mismo grueso ya con la cuchara del albañil lo van aplanando y así sigue este trabajo aproximadamente se llevan unas dos horas aquí hay otros que en áreas más grandes pueden hacerlo en cuatro o cinco horas pero entonces también va más gente aquí nada más son cinco personas se coordinan de tal manera que este trabajo se hace rápido ahí ya prepara el otro trabajador el cemento lo rompe lo rompe y ya lo tiene listo para vaciarlo ahí descargan otra olla se llena la tolva cada quien llena su bote y empieza otra vez y así se realiza el trabajo le puso cinco de grava y cuatro de arena o cinco de arena ellos saben la proporción que le ponen ya el arquitecto les da la proporción y mientras los demás siguen acarreando ahí vuelve a caer la otra olla en la tolva y así sigue antes en otro tiempo esta revolvedora lo vaciaba en el piso y había otros que con pala llenaban los botes entonces ahora se ahorraron ese trabajador y con la tolva cada quien llena su bote y así continúa el trabajo poco a poco van avanzando ahora cuando uno hace la instalación a uno le toca estar cuidando la manguera ahí está una persona ahí cuidando la manguera que no la pisen para que después no tenga uno problema al cablear y si la pisan hay que enderezarla luego con las pinzas o con la grifa hacerle una onda a la varilla para que no cueste trabajo cuando se cablee y así van haciendo este trabajo las personas ya van a terminar un cuarto agarran el bote como si no pesara y así lo vacía ya están terminando una marquesina ahí es un trabajo muy coordinado entre el arquitecto los albañiles los que hacen este trabajo de llenar de concreto el electricista el plomero todos cada quien en su área se han metido las mangueras los tubos que va a tener esta esta casa ya terminaron un área ahora van a iniciar con la otra ahí se puede ver al fondo lo que ya se terminó hay otra persona que le va echando agua a las cadenas a la madera donde están pasando para quitar la tierra ahí pueden ver el hueco que ya tiene la grava muy rápido lo hacen estos señores ya usaron bastante material arena y grava y así siguen ya van a la mitad del otro cuarto ya casi están terminando le golpean ahí para que la madera vibre y el concreto entre bien en construcciones grandes usan el vibrador que hace que vibre el concreto para que llene bien las cadenas el concreto en todo ahí pero aquí es una casa habitación nada más es de 10 centímetros y así lo hacen aquí ya se está terminando los últimos botes ya se cuidaron todas las mangueras que no las hayan pisado ahí le pegan con la cuchara para que el concreto quede bien compactado le pican y de esta manera se está terminando en menos de dos horas terminaron este trabajo ahora ya lo terminaron y empiezan a lavar todo su equipo empiezan a lavar la olla empiezan a lavar la tolva para que no se seque el cemento y ya la sacan de ahí porque ya la van a subir a su camioneta ya la subieron a la camioneta ya ha terminado este trabajo muy rápido en menos de dos horas se lo terminaron ya subieron la revolvedora la tolva aquí está la familia de los que se construyó y ahora como agradecimiento a estos trabajadores les van a dar de almorzar aquí se acostumbra así se da un almuerzo a todos aquí ya están los platos de comida hay mole, pollo, arroz y con mucho agradecimiento los dueños comparten este alimento con los trabajadores ellos ya cobraron lo que iban a cobrar y esto se les da como agradecimiento al trabajo pesado que ellos realizan sin estas personas este trabajo fuera muy difícil entonces esta familia lleva aquí una mesa y ahí en la obra se sientan a comer todos los dueños, los trabajadores y es una convivencia muy bonita aquí ya están los que trabajaron aunque parados pero es muy bonita esta convivencia entre patrones, trabajadores y todos disfrutando de este alimento así es la costumbre aquí hay tortillas, hay refresco, hay arroz, mole ahí está el arquitecto, el de la gorra, el que dirige toda la obra y aquí están los albañiles, los que colaron todo el concreto este es el dueño, el de la gorra también el de la gorra es el dueño y aquí todos compartiendo el alimento muy contentos después de haber realizado este trabajo pues es una costumbre muy bonita aquí en Oaxaca algunos no dan este alimento solamente termina el trabajo y ya se van cada quien a su casa no es obligatorio porque los albañiles cobran por el trabajo pero la mayoría de personas les da ese gusto de hacerlo y lo hacen para estar agradecidos con ellos aquí ya terminaron el trabajo terminaron de comer y ya se van así es como se hace este trabajo aquí y yo quise mostrarlo porque no sé cómo se haga en otros lugares y gracias por ver este vídeo ¡Gracias!